Oh yeah, si son yo, yeah, macarron, no, 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 chacarron Chacarron, chacarron, chacarron Chacarron, chacarron, chiqui chiqui ron Chacarron, chacarron, chiqui chiqui ron Chacarón, chacarón, chacaron, chica lom Chiquichiquirón Chacarón, chacarón Chacarón, chacarón Chacarón, chacarón, chiquichigón Chacarron, 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 chacarron Chacarron, chacarron, chiqui chiqui ron Chacarron llegó, nueva sensación Y lo bailas tú, y lo bailo yo Con Chacar y goza este Chacarron Con el corazón moderno que les toco yo Chacarron llegó, y no va a parar Este ritmo sí que te va a gustar Y lo bailas tú, y lo bailo yo Con Chacar y goza esta diversión Oh yeah, así son yo, yeah, macarron with Chacarron Chacarron, 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 chacarron Chacarron, chacarron, chiqui 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 chacarron Chacarron, chacarron, chiqui chiqui ron Chacarron, chacarron, chacarron Chacarron, chacarron, chiqui chiqui ron Chacarron, chacarron, chacarron Chacarron, chacarron, chiqui chiqui ron Chacarón, chacarón, chiqui chiqui ron Y lo bailas tú, y lo bailo yo Concha carigosa esta diversión Chacarón, chacarón, chiqui chiqui ron Chacarón, chacarón, chiqui chiqui ron Chacarón, chacarón, chiqui chiqui ron Chacarón, chacarón, chiqui chiqui ron